Esquerra Unida del País Valenciano manifiesta su total rechazo a las técnicas de prospección del fracking. Y lo hace no solo aquí el País Valenciano, sino lo hace en todo el territorio. Es necesario implicar al conjunto de las fuerzas políticas progresistas de nuestras comarcas para hacer un frente común y amplio en este sentido. Y recordar que partidos como el PSOE en otras zonas del Estado sí que han apoyado estas técnicas. Por lo tanto, hay que ser claro, hay que ser contundente y hay que ser meridianamente fuerte en la oposición a esta técnica de extracción.